Hay un colegio en Bucaramanga, Marta, en el área metropolitana, que hoy va a tener sus puertas cerradas para los estudiantes. Así es, en el sector La Inmaculada está nuestro compañero Carlos Cárdenas, quien nos tiene más detalles y el por qué no van a abrir esta institución el día de hoy. Carlos, muy buenos días y cuéntenos qué está pasando allí. ¿Qué tal compañeros en estudio? Muy buenos días a todos los televidentes de Oriente Noticias Primera Emisión. Yo me encuentro en el sector de La Inmaculada, esto queda sobre el anillo vial frente a la central de abasto de la capital santandereana. ¿Qué nos motiva a visitar este sector de la ciudad de Bucaramanga? Pues este colegio, este colegio se llama Villas de San Ignacio La Inmaculada. No será abierto al público todavía, la gente está esperando, este sector del occidente de la capital santandereana está esperando que este colegio sea inaugurado y se abra a los estudiantes. Aquí aproximadamente hay unas 900 familias y se calcula que en este colegio entrarán a estudiar aproximadamente unos 900 alumnos. Pero la institución todavía no será abierta al público. La explicación que ha dado la Secretaría de Educación de la capital santandereana es que el Ministerio de Vivienda no ha dado el aval para la apertura de este colegio. ¿Pero por qué? Porque todavía se están realizando algunas obras al interior de la institución. Dentro de esas de alcantarillado, como podemos observar aquí a nuestro lado, estos trabajos de alcantarillado que se están realizando, estos trabajos todavía que se realizan alrededor de la institución Villas de San Ignacio La Inmaculada, no han permitido que la institución sea abierta al público todavía. La Secretaría de Educación de la capital santandereana, la doctora Ana Leonor Rueda, ha indicado que también al interior de la institución se adelantan algunas obras, sobre todo en el sector de la cocina, para preparar los alimentos del plan nutricional escolar de la capital santandereana. La Secretaría de Educación de esta ciudad indicó que se está a la espera del aval por parte del Ministerio de Vivienda para que sea abierto a los estudiantes. ¿Qué están haciendo actualmente los chicos que no pueden entrar todavía a esta institución? Pues ellos están asistiendo a otros colegios como, por ejemplo, el Colegio Santander, o a otras instituciones muy cercanas aquí. La familia han expresado su inconformismo. Ellos esperan que sea esta institución la abierta para poder traerlos acá, para evitar temas de transporte, costos en los transportes. La comunidad le hace un llamado a la alcaldía de Bucaramanga para que agilice esa gestión y se pueda dar apertura a esta institución educativa. Cabe recordar que está reemplazando a una institución que se construyó un poco más hacia el norte de la capital santandereana, pero dentro de una falla. Esa institución nunca pudo ponerse en funcionamiento, por eso se construye esta oza. Los habitantes, las 900 familias de este sector de la capital santandereana esperan que la Secretaría de Educación abra esta institución. Esto es todo por el momento, compañeros. Continúen ustedes en estudio.